Ayacucho Tierra bendita Tu hija te canta Si, una y otra vez Nuestra muñequita Muñequita de Pachaguayua Posh, sentimiento, cariño Y amor puro y sincero Ahora si, vamos muñequita Dávalo más, dávalo más Ay Pachaguayua 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 Sigue gozando, así, así, así mi amor ¡Ay, águila de Apuripa! ¡Cocachai, cuicha y arpa, chaiquita! ¡Vamos, ángel de Antamarta! ¡Fuega el señorín! ¡Así con estilo y elegancia! ¡Vamos, malditos de la jarana! ¡Así! Salvador, Tito y esposa ¡Primitir, Aguilar! ¡Por Andamarta! ¡Tenga, huisa, chamayana y paz! ¡Lonarico, chamacholle y paz! ¡Tenga, huisa, chamayana y paz! ¡Lonarico, chamacholle y paz! ¡Ca no canto paeco, tebe! ¡Sopa, sopa y da tuyawa! ¡Ca no se toqueco, tebe! ¡Sopa, sopa y da goceco! ¡Tenga, huisa, chamayana y paz! ¡Lonarico, chamacholle y paz! ¡Tenga, huisa, chamayana y paz! ¡Lonarico, chamacholle y paz! ¡Ca no se toqueco, tebe! ¡Sopa, sopa y da goyawa! ¡Ca no se toqueco, tebe! ¡Sopa, sopa y da goceco! ¡Así, así, esa muchacita! ¡Muévete, muévete! Con esta canción saludo a mi padrino ¡Nuestro guía, su esposa, Mica y las flores! ¡Vamos, guías, mincita, guías, porito, en Antamarca! ¡Allá vamos, allá vamos contigo, muñequita! ¡Ca no se toqueco, muñequita! ¡Siempre bailando nuestros carnavales! ¡Ca no se toqueco, muñequita! Carnabancho hay amón, es caíta pesazpa Carnabancho hay amón, es caíta pesazpa ¡Sotero zahua, mi yodo zahua! ¡Tupa na cheza mespa! ¡Sotero zahua, mi yodo zahua! ¡Tupa na cheza mespa! ¡Ale novas, dale novas! ¡Muevese, muevese, muevese! ¡Y como bailamos los carnavales! ¡Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Las chicas solteras, los chicos solteros! ¡Salvando, salvando, salvando, salvando! ¿Dónde está la manchita más carnavalera? ¡Y nos vamos a Bayomamba! ¡Con Juancito, Soler y Esponza! ¡Dora y Ucra! ¡Así bailando, así gozando! ¡Saltando, salvando, salvando, salvando! ¡Bailando, gozando, chillando! ¡Así, así ama, muñequita! ¡Dale nomás, dale nomás! ¡Dile que están tocando los malditos, malditos de la carnaval!